Lidl boy contra... ¿sabes cuántos? Contra uno, le dejé uno, mamá Lidl boy contra todo, unas cuatro Un loquillo, Lidl boy, eh Lidl, agarra y lloran a uno, no lo ve Ahí está abajo Ahí está abajo Ahí está abajo Hijo de la verga Estas bien viendo que voy, eh Hijo de la virga, güey Qué chido, güey Están pesados Ah, ya no me quedan todavía cuatro güeyes más Deja hasta el escape y le voy No lo necesitas No lo necesitas No lo necesitas No lo necesitas Cuando tienes talento no ocupas las K No mames, güey Se lo va a acabar todo, güey Dale, dale, dile, güey No, son tres diferentes Vamos, dile, güey Yo confío en ti Te muestro todo lo que te enseñé Ayer dijiste que no confiabas en él Es que Kichiliro hoy no sabían nada Te muestro, yo te enseñé Dale, 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 dale Ahí será Hijo de la virga 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 Sigue pensando que es mejor que Tilos Que tú Hijo de la virga Hijo de la virga Hijo de la virga Hijo de la virga